¡Suscríbete! 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 En fin me trae mi corazón para vivir y nada sois por ti y moraré por cielos y mares hasta tu amor. En fin me trae mi corazón para vivir y nada sois por mí, conmigo yo viviré por ti y moraré. En fin me trae mi corazón para vivir y nada sois por ti y moraré. Gracias.